Bueno, vamos a comentar un poquito sobre pago efectivo. Es un medio de pago en el cual puedes realizar compras por internet y pagar sin tarjetas. En esta forma, permite a las empresas recordar su servicio mediante una amplia red de bancos y agentes comerciales. Romina Teotrali, ejecutiva de negocios de pago efectivo, nos acompaña. Hola, Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por... Por favor. Inicia cuando te pones. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, agradecerles a todos por su tiempo. Yo soy ejecutiva de pago efectivo, medio de pago de grupo del comercio. Y me gustaría, antes de empezar, pasarles un videito para que resume en realidad lo que es pago efectivo y lo puedan entender mejor. Y de ahí ya les paso a la presentación para explicarles bien. Estuviste navegando por internet, pasando fotos y videos, hasta que apareció lo que querías comprar. Desde hace algún tiempo, está en oferta, pero solo por internet. ¿Quieres comprarlo sin usar tarjetas? Pago efectivo. Bueno, ahora que pudieron ver el video, les voy a dar la presentación. Como dice el video, pago efectivo es un medio de pago, ¿OK? Que le permite a las personas poder comprar por canales no presenciales a través de un código, ¿no? Y poder hacerlo sin necesidad de estar bancarizados. Les cuento que en el Perú más del 65% de las personas son no bancarizadas. Es decir, no están ligados a ningún banco, por lo tanto, no tienen tarjeta. Entonces, si yo quiero comprar algo online o quiero comprar algo por un call center, si no tengo un método para hacerlo, no voy a poder pagarlo. Entonces, con pago efectivo, a través de este código, las personas pueden hacerlo. ¿Cómo? Por ejemplo, una página web. Un cliente tiene su página web y la persona quiere comprar, en este caso, un pasaje. Nosotros estamos, aparecemos mediante una integración como un medio de pago. Entonces, la persona hace clic en el medio de pago y automáticamente se genera un código con el monto que el usuario tiene que pagar. Y esa persona tiene 2 opciones. La primera es para la persona bancarizada que puede ingresar a su banca móvil o por internet. Nosotros estamos asociados con todos estos bancos de acá. Y un ejemplo sería esto, ¿no? Yo entro a la página web, me dan el código. En este ejemplo, ingreso a mi banca móvil de Interbank, pongo pago de servicio como si estuviera pagando cualquier servicio de luz o teléfono. Y pongo pago efectivo, porque obviamente pago efectivo es la cuenta que recauda. Y coloco el código. Y automáticamente se me va a evitar de la tarjeta que yo tenga afiliada. Si tengo varias tarjetas, elijo de qué tarjeta quiero que se me evite. Y se realiza el pago. La segunda opción, y esta es la opción para las personas que no están bancarizadas, es que pueda esa persona con el código ir físicamente a cualquiera de nuestros puntos de recaudo. Nosotros estamos en alianzas con todos estos de acá. Pueden ser agencias, agentes, bodegas, e ir físicamente y pagar el código. Entonces, este sería el ejemplo. Yo compro un pasaje en un, quiero comprar un pasaje, me dan el código. En este ejemplo voy a un agente del BCP, le digo a la señorita que quiero hacer un pago con pago efectivo, le dicto el código y le doy la plata en efectivo. Entonces, hay estos 2 caminos. Tú puedes comprar algo, ya sea por web, ya sea llamando al call center, te dan un código y puedes decir a través de tu banca móvil o por internet como pagando un servicio o físicamente cualquiera de nuestros puntos de recaudo. Así de fácil. ¿Cuáles son, a qué tipo de cliente nos dirigimos? Justamente al, nos dirigimos tanto al bancarizado como al no bancarizado, al que prefiere la seguridad, por ejemplo, y pagar por su banca móvil o por internet. Hay mucho porcentaje de gente que no quiere comprar por la web porque no le gusta poner los datos de su tarjeta. Por tema de seguridad, no quiero dar información de mi tarjeta. Entonces, prefiero entrar a mi banca móvil o por internet y hacerlo por ahí porque me parece más seguro y ya tengo una cuenta afiliada. Y el compruebo con tarjeta pero fue rechazada. Hay un gran porcentaje también de usuarios que pagan con tarjeta y se le rechaza por X motivo. Entonces, el cliente, la empresa, en vez de perder esa venta, lo que hace es ofrecer pago efectivo. Ok, tu tarjeta fue rechazada, ok, te doy un código para que igual puedas hacer tu compra y no perder esa compra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios para la empresa? Que van a centralizar las empresas recaudadoras. Pago efectivo es la cuenta que recauda. Nosotros recaudamos de todos los bancos y de todas las agentes y agentes y desde una sola cuenta nosotros todo lo que recaudamos se lo liquidamos al cliente, a ustedes, a la empresa final, ¿ok? Entonces, todo el dinero recaudado viene desde una sola cuenta, no desde varias. Apertura a nuevos segmentos del mercado porque, como les dije, no solo le van a poder vender a la persona bancarizada, sino también a la no bancarizada o cuando haya rechazo de tarjeta van a poder captar a ese público que no pudo comprar porque le rechazaron su tarjeta. Entonces, también van a atacar y van a llegar, van a tener más ventas de las que tenían. Automatización de procesos de recaudo. ¿Por qué? Porque nosotros le damos acceso a una plataforma donde ustedes van a poder visualizar en tiempo real todos los códigos que se están generando con la información del usuario, obviamente, y el estado de los mismos. Ustedes van a poder saber qué códigos se han pagado, qué códigos están pendientes de pagos o qué códigos ya fueron vencidos. Van a tener notificaciones de pago en línea, van a saber en tiempo real si un cliente ya pagó o no. No tienen que estar revisando ese estado de cuenta, si tienen el pago o no tienen el pago, porque, como les digo, nosotros somos los que recaudamos. Y en la plataforma, esa información, cuando un cliente paga, nosotros la actualizamos en tiempo real. Y si ustedes ya ven que un código se pagó, es porque ya pueden soltar o separar ese pasaje, por así decirlo, ¿no? Van a poder tener trazabilidad en los pagos. Y cero costo de afiliación e integración porque nosotros solo cobramos por transacción paga exitosamente. No pagamos ni un fin mensual, ni pagamos por hacer la integración, ni nada que no sea una comisión por la transacción, por transacción exitosa. ¿Cuáles son los beneficios para el usuario y, por lo tanto, también para ustedes? Porque si el usuario tiene más beneficios y más opciones, obviamente va a tener mayor facilidad de pago. Uno, el abanico de opciones que le damos para poder pagar. No solo banco, y vos puedes hacerlo físicamente. Pago en tarjeta y en cash porque, obviamente, como les dije, no solo pagan los bancarizados, sino también pueden ir una persona que no está bancarizada con efectivo a pagarlo en cualquiera de nuestros puntos de recaudo. Y seguridad porque, como les dije, el tema de colocar los datos de tu tarjeta en una página web, de repente que no confías, cosa que pasa mucho. Hay gente que tiene mucho miedo de dar los datos de su tarjeta. Los peruanos no están acostumbrados todavía recién. Hay un largo camino por recorrer que los peruanos nos acostumbremos a comprar más online. Y están temerosos a ponernos datos de su tarjeta. Entonces, dejan de comprarnos. Si ustedes tienen una página web donde venden por ahí servicios, pasajes, lo que sea que vendan, nosotros con una integración que es gratuita, aparecemos como un botón de pago adicional a los otros que puedan tener. Nosotros no somos un reemplazo de los otros medios de pago. Ustedes pueden tener tarjeta Visa, tarjeta Mastercard, pueden tener pago efectivo y X o N cantidad de medios de pago que quieran tener. No porque tengan pago efectivo tienen que eliminar o quitar otros. Somos un complemento. ¿OK? Entonces, con esa integración aparecemos como un botón de pago para que el cliente cuando quiera comprar haga clic y automáticamente aparezca el código para que el cliente con ese código pueda pagarlo. También tenemos un producto que se llama Plataforma Call Center. No todas las empresas cuentan con una página web donde venden sus productos. Hay muchas empresas todavía que tienen un call center, que venden por WhatsApp, que venden por redes sociales. No todos tienen todavía desarrollado un e-commerce o un carrito de compras en su web. Y para eso tenemos esta herramienta que no es una integración, básicamente es esta herramienta justamente para estas empresas que todavía no tienen su e-commerce. No es con integración, básicamente les creamos accesos, les damos un link para que tengan acceso a una plataforma donde cuando toman el pedido ponen los datos del usuario, ¿no? Ponen su N.I., nombre, apellido, correo y ponen el monto que cuesta el pasaje o el monto que quieren que sea el código para que el cliente lo pueda pagar. Entonces, hacen clic en generar y automáticamente se genera un código, que es el número de código SIP, con el monto que el cliente tiene que pagar y la fecha y hora de vencimiento. Porque el código tiene un vencimiento, no es ilimitado. Entonces, ustedes determinan cuánto tiempo quieren darle al código para que el cliente pague. Entonces, al cliente le va a llegar un correo automático con el número de SIP, el monto, los lugares donde puede pagar y las instrucciones de pago dependiendo de por qué canal lo haga. Igual la señorita que atiende puede mandar, nosotros tenemos herramientas para mandar esta información por mensaje de texto o se lo puede dictar por teléfono. Pero lo que voy a ver es que hay diferentes herramientas, no solo tenemos la integración web para aparecer como botón de pago, sino también tenemos esta herramienta que es para crear códigos de manera manual y poder dárselo a sus usuarios para que puedan ir a pagar. Estos son algunos clientes del rubro con los que trabajamos actualmente. De hecho, tenemos muchas más agencias, son más pequeñas, estos son como que los clientes más importantes, esperamos tener más. Y nada, eso sería todo. Acá están mis datos, está mi correo, está mi teléfono para que lo apunten, cualquier cosa que necesiten. Bueno, ahorita voy a contestar algunas preguntas, pero cualquier información que ustedes quieran, que yo les mande ya personal o quieren tener un call directamente conmigo, pueden escribirme, pueden whatsappearme o llamarme y yo con gusto los voy a atender. Muchas gracias por su tiempo y, bueno, cualquier consulta, me avisan por acá. Ok, bueno, Rominda, muchas gracias por tu ponencia. Ha sido bastante... Gracias. Cuídense. Bueno, estamos terminando con los cuatro primeros bloques del turismo INDEI. Esperamos que haya sido una mañana muy productiva y con información útil para sus diferentes proyectos, negocios, agencias, entre otros. A nombre de PROMPERU y de Turismo INDEI, les agradezco su participación y esperemos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.